Bernardo sufre una discapacidad, acaba de ser operado de una hernia discal, necesita un ascensor, tienen todo, oye, tienen los papeles, la instalación, el presupuesto, han pedido hasta un préstamo, pero hay un problema con el propietario del local, vamos a ver, vamos a ver qué nos cuenta Dani Mateos, que está ya con Bernardo al que le vamos a poner cara, y vamos a conocer a ese reportero WhatsApp, pero Dani, buenos días. No quiere el propietario del local poner ascensor, Dani. Buenos días María, pues efectivamente sí, estamos precisamente en este edificio de San Sebastián de los Reyes, mirad, este es el hueco del ascensor, ya está todo preparado, de hecho han recortado los escalones, han preparado todo el hueco ya, tienen la estructura metálica para instalarla, han pagado el 40% de esos 55.000 euros, pero el problema está, fijaos, en el suelo, ¿por qué? Porque tienen que reforzar las vigas de carga de esta zona y el problema es que debajo hay un local y el dueño de ese local se niega a que refuercen las vigas, con lo cual, bueno, pues no pueden poner el ascensor. Bernardo, cuéntame, ¿por qué nos deja? No, se niega, no es que no se niega a reforzar, él se niega que no nos deja acceder, no nos deja acceder, en un principio dijo que sí, pero luego se ha vuelto que no, y los pide dinero. Los pide dinero porque me decías que él tiene una deuda de una derrama de 6.000 euros, y quiere que le condonéis esa deuda. Tiene una derrama de 6.000 euros porque él tiene derecho a pagar, como cualquier vecino por el local, tiene derecho a pagar la parte proporcional de la parte del ascensor, y no ha pagado nunca, nosotros estamos pagando nuestra derrama del préstamo que hemos pedido, él no ha pagado nada, entonces nos tiene una deuda ahí de 5.900 euros y quiere que se la perdonemos. El local es ese que estamos viendo, ¿no? El de las rejas rojas, que es, me dices, un almacén de material de construcción. Sí, no es un almacén de material de construcción, lo tiene él como almacén, él tiene una pequeña empresa de construcción y ahí mete material, viene, va, saca, mete y lo tiene como de almacén. Y, ¿habéis hablado con él? ¿No hay posibilidad de negociación? O sea, ¿os pide dinero? Sí, hemos hablado con él, ha ido a las reuniones, en un principio nos dijo que sí, él no se negaba, pero luego el día que el chico del ascensor vinieron, que vinieron los cerrajeros con dos viguetas para reforzar el forjado y todo, ya empezaba a picar, pues no les dejó entrar, no les dejó entrar, se negó a dejarles entrar y ahí empezó todo el panorama. ¿Qué os dice el ayuntamiento? El ayuntamiento tampoco nos ha dicho gran cosa, le hemos pedido que vinieran a ver, porque el local, este local, según el registro de la propiedad, que tenemos los papeles aquí, el local es 24 metros nada más y como se puede ver aquí, desde allí a la punta aquella, si lo multiplicas por allí, pues el local puede tener aproximadamente unos 150 metros. Que no querrá pagar, Dani, yo creo que es el motivo. 24 metros, le hemos dicho al ayuntamiento que venga. Claro, no, bueno, él no va a disfrutar del ascensor, eso pasa con muchos vecinos en los bajos, con muchos locales y muchos vecinos que son del bajo, dicen, no, no, yo no pago porque yo el ascensor no lo voy a usar, y no pago y ya está, y eso se dilata en el tiempo y hay veces, hay vecinos que consiguen salirse con la suya y otros que no. Bueno, es así. Él lo que nos dice es que hay mucha gente mayor que necesita que le instalen el ascensor ahí, que ya lo tienen todo a puntito de caramelo, pero el problema es eso, que hay que reforzar las vigas, el suelo, y el suelo hay que reforzarlo por aquí, y bueno, pues este hombre al final no se aviene a razones, o bueno, por lo menos no han llegado a un acuerdo. Y de momento, pues ahí están, la casa sin barrer o el ascensor sin poner. Gracias.